Escúchame Si bien lo tienes decidido Tú vas a dejarme Tú no comprendes Que te di todo Todo lo que pude darte Te di mi vida Te di mi alma Porque estaba enamorada De ti ¿Por qué creíste? Tantas mentiras Yo jamás te mentí Yo te pido por los dos Es el momento de hablar No te vayas por favor Dame otra oportunidad No me abandones corazón Yo necesito tu calor Te quiero tanto con pasión Dulce amor mío Amor No me abandones Arriba Escúchame Sé que lo tienes decidido Tú vas a dejarme Tú no comprendes Que te di todo Todo lo que pude darte Te di mi vida Te di mi alma Porque estaba enamorada De ti No te creíste Tantas mentiras Yo jamás te mentí Yo jamás te mentí Yo te pido por los dos Es el momento de hablar No te vayas por favor No te vayas por favor Dame otra oportunidad No me abandones corazón Yo necesito tu calor Te quiero tanto con pasión Dulce amor mío Dulce amor mío Dulce amor mío Y nos vamos bringe una Gracias por ver el video.